Soy la autoridad, solo voy con mi pena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebraleí Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, maruana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino